Si tienen miedo que se les vayan a desdoblar, les pueden poner un palillito de esta forma, ¿ok? Para que no se les vayan a abrir al momento de freírlas. Aquí tenemos ya el aceite caliente. Vamos a poner nuestras chimichangas aquí. Aquí las vamos a dejar que estén doraditas. Se doran rapidísimo, no les vayan a olvidar ahí que se les vayan a quemar. Hola, ¿qué tal, mis queriditas hermosas? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a preparar unas deliciosas chimichangas rellenas de carne. Espero que les encanten, que les guste mucho. Y vamos a ver qué ingredientes necesitamos para prepararlas. Bueno, para esta receta aquí tengo ya nuestros ingredientes. Y lo primero que vamos a necesitar van a ser champiñones. Son 250 gramos que ya tengo aquí fileteados. Están limpios. Tenemos 100 gramos de germen, 800 gramos de carne molida, que es de res y de cerdo. Tengo media cebolla picada, una cucharada de jugo Maggi, dos dientes de ajo que ya están picaditos. Vamos a necesitar también pimienta, sal de grano, aceite para freír. Y vamos a necesitar también tortillas de harina. Ok, esos son los ingredientes que vamos a ocupar. Ok, lo primero que vamos a hacer, aquí tengo ya un sartén que está caliente. Le vamos a poner aceite. Aproximadamente dos cucharadas. Y vamos a poner nuestra cebolla a freír. Vamos a dejar que se acitrone un poquito para luego agregar el ajo. Miren, ya nuestra cebollita ya está acitronada. Ya le vamos a poner el ajo. Aquí lo vamos a dejar dorar un momentito para ya ponerle nuestra carne. Y ya nuestro ajo ya está doradito. Este se dora muy rápido. Le vamos a agregar nuestra carne aquí. Y aquí la vamos a deshacer bien y vamos a dejar que se coja, ¿sí? Miren, ya nuestra carne ya está así, ya cambió de color. Ahora aquí le vamos a poner nuestro germen. Y le vamos a poner los champiñones, ¿eh? Y aquí lo vamos a dejar que reduzcan los champiñones un poco. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de pimienta. Le voy a poner un poquito de sal solamente porque le voy a agregar el jugo magui. Mezclamos perfectamente y vamos a dejar aquí alrededor de otros 10 minutitos moviendo constantemente, ¿ok? Bueno, ya pasaron 10 minutos. Ya le vamos a apagar ya nuestro relleno para la chimichanga. Ya lo tenemos listo. Ahora las vamos a armar, ¿ok? Bueno, ya vamos a empezar a armar nuestras chimichangas. Aquí tengo ya el rellenito. Lo ponemos en nuestra tortilla. Doblamos así, de esta forma. Nuestras manos muy limpias. Y así, ¿ok? Así nos va a quedar un rollito así, de esta forma. Y así, vamos a ir armando las que quieran. ¿Ok? Llevamos. Y así. Para este momento debemos de tener ya nuestro aceite calentando. Y así, vean, como van quedando. Si tienen miedo que se les vayan a desdoblar cuando las pongan a consuelos, pues pueden poner un palidito de esta forma, ¿ok? Para que no se les vayan a abrir al momento de freírlas. Aquí tenemos ya el aceite caliente. Vamos a poner nuestras chimichangas aquí. Aquí las vamos a dejar que estén doraditas. Se doran rapidísimo. No les vayan a olvidar ahí que se les vayan a quemar. Le damos la vuelta. Miren, así es como nos tienen que quedar. Las ponemos en un recipiente con papel absorbente. Vean, así nos tienen que quedar. Así hacemos con todas, ¿ok? Ponemos otra. Le damos la vueltita. Miren, así es como deben de quedar. Son aproximadamente 30 segundos de cada lado. Las debemos de dejar para que estén bien doraditas. Y así vamos a hacer con todas las que vamos a freír, ¿ok? Listo, mis genditas hermosas. Ya quedaron nuestras chimichangas. Ya las terminamos de preparar. Así es como nos quedaron. Espero que las puedan preparar y que consientan a sus familias. Ahora sí, vamos a probarlos a ver qué tal quedaron. Les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban. Es gratis. También si les ha gustado este video, pues que lo compartan, ¿verdad? Que dejen sus comentarios y que le den like. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video, ¿ok? Bueno, pues ahora sí vamos a probarlas. A ver qué tal quedaron. Yo los voy a acompañar con un aderezo que hice de mayonesa con chipotle. Vean, aquí ya le puse el aderezo, provechito. Quedaron muy ricas. También los estoy acompañando con una ensaladita de lechuga con jitomate. Los pueden acompañar con lo que gusten. Espero que las puedan preparar y que, como les digo, consientan a sus familias. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.